Música 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 Ok, ahora vamos a invitar a dos miembros del grupo de la gracia para que le enseñen a hacer el pasito de la gracia bien sencillo, mojita horse tonto corte cuero mano izquierda mano izquierda cuando nuente cuatro el cuerpo mechanical bien sencillo uno dos tres cuatro D h Ahora vamos a levantar la mano a la derecha. Ahora vamos a levantar la mano a la derecha. Ahora vamos a levantar la mano a la derecha.